¿Qué es el programa de Disrupciones y Dialogues sobre Docencia? Hola Leña, ¿cómo estás? Bien, ¿qué es el programa de Disrupciones y Dialogues sobre Docencia? ¡Qué dicha! Muchas gracias que viniste a conversar conmigo a este programa. Gracias a ustedes, me invitamos. Para que podamos compartir algunas ideas con las personas que no tengo y no se escuchan. Leña, la primera vez que yo escuché el teleno BookTuber fue en tu presentación en tel en junio. De este año, de 2019. Contanos, ¿qué es un BookTuber? Un BookTuber es una persona, usualmente en mayoría jóvenes, que hacen contenido en internet enfocado en libros. Es como el objeto principal para la creación de contenidos, pero con el objetivo de poder fomentar la literatura y la lectura en otros poderes. Ok, vamos despacito porque para vos todo eso es como muy cotidiano. Ok, para crear contenido yo uso una cámara, es muy profesional, pero cuando empecé a hacer videos, ahorita, cuando empecé a hacer videos, usaba mi celular. O sea, era como mi celular, y era como un celular súper sencillo que tenía, lo que podía tener yo a los 14, 15 años. Y a partir de ahí, como cuando ya seguía haciendo más, más, más videos, y me suponía que se iba en serio esto, me regalaron una cámara, que es como la que tengo hasta ahorita. O sea, como básicamente con eso es como que yo grabo, y lo siguiente era como venir a editarlo, entonces siempre me gustó toda esta vaina de poder como agarrar videos y editarlos, hacer cortos, películas caseras. Entonces, como que lo que hice fue ver tutoriales en YouTube, o sea, ver y ver y ver y ver y ver todos los tutoriales que ya encontré en YouTube, cuando quería hacer, no sé, como que de pronto apareciera el libro aquí, o como que cuando el libro se formara de una manera súper chiva, simplemente me pregunté como cómo hacer que el libro se forme de una manera chiva en el programa que use. Y eventualmente iba paso a paso haciéndolo como para que, para ir aprendiendo y así ha sido, así ha sido como he podido ir aprendiendo como pues editar un video. Básicamente fueron como herramientas súper sencillas que estaban como muy a mi alcance en ese momento, entonces fueron súper, súper fáciles porque creo como que la, la, la herramienta principal era como la motivación o las ganas de aprender, entonces como que se hacía como más ágil a la hora de poder hacer y a llevarlo como al producto final, entonces era súper chido. O sea que ahora es un video que grabas a lo mismo y este, grabas en algunas páginas del libro. Correcto. Y comentas el libro. Ajá. Lo que hace chiva a YouTube es que hay diferentes tipos de videos en los que uno puede interactuar con el libro, con la persona con la que uno está hablando y con, y pues, pues aplicándole como la sensación a cada uno. Entonces como que, como se puede encontrar un video de yo hablando de qué fue lo que me gustó, no sé, de, de, de Mujercitas, que lo que se viene a ver ahorita. Qué fue lo que me gustó de Mujercitas. Entonces, eh, también puedo hacer un video donde simplemente haga como un tag, y un tag es como diferentes preguntas que yo voy relacionándolas con libros, entonces como que no sé, como, eh, el superhéroe es el tag de Spider-Man, cuál sería como el superpoder que usted tendría y a cuál libro lo puede relacionar. Entonces es como ir recomendando también libros de otras maneras diferentes, o también están como los book hosts, que son como qué fue lo que yo leí durante todo el mes, entonces es algún video diciendo eso fue todo lo que yo leí, o algún video de todo lo que voy a leer. Pues es buscar como la manera en la que se pueda como ir creando contenido, y no simplemente sea como yo pararme y hablar del libro como tal, sino como hablar del libro de una manera, no de una manera tan, tan directa. Pero sé como personas que sí le encanta como agarrar el libro y decir todo, todo, todo lo que se quiera. O sea, a mí lo que me gusta más es como, como agarrarme y ver cómo puedo divertir a las personas usando contenido que únicamente sea de libros. Hiciste dos veces así, todo lo que he leído y todo lo que voy a leer. Ajá. ¿Esa es la cantidad que usted lee? ¿Y qué ha leído? No, esa es la cantidad como por mes. Ah, esa es la cantidad como por mes. Ajá. ¿Y ese fue lo que los jóvenes no leen? Yo, yo, bueno, yo tengo como esta, esta, esta discrepancia, es la palabra, contra esta frase, porque si leemos, leemos demasiado. O sea, yo estaba hablando con mucha gente y tuve la oportunidad de compartirlo en el TEDx y es que usualmente la lectura nos hace como algo chiva y creo como que es como algo rico que he podido aprovechar tanto de la carrera y todo lo que uno aprende con, pues esto en general, el contenido. Y es que he podido ver como, como los jóvenes, o al menos la parte de la adolescencia y la juventud como tal, somos como demasiado propensos a lo social. Entonces somos como, estamos buscando ese sentido de pertenencia que nos haga sentir en una zona segura, con la aprobación de las personas que nos rodean, porque usualmente como la adolescencia y parte de la juventud se basa demasiado en la opinión social que tienen sobre mí. Y es como un constructo que se ha como muy inconsciente y ahorita está esta generación como que se ve como más quebrantando. Pero esto hace que la lectura no sea como algo súper chiva, porque digamos, muy rara vez vemos como que en las películas el personaje que lee sea como alguien que me explica. Siempre lo ponen como el maestrillo que es el personaje secundario que está en la biblioteca, que solo sirve para darle como la información al protagonista y el protagonista verás cosas chivas, porque el protagonista no lee. Entonces, entonces es como, como esta construcción que se ha venido por mucho tiempo, al joven tampoco le gusta decir como que yo leo, que yo no leo en, yo no leo y me gusta leer, pero no quiero que la gente se dé cuenta que yo leo. Entonces, a mí me parece demasiado curioso como ver como el incremento de la lectura por moda y el incremento de los booktubers ha hecho que muchos jóvenes se dieran como, a mí me gusta leer y lo puedan poner en las redes sociales donde realmente es como un espacio súper personal de ellos, súper personal de nosotros. Entonces, digamos, estoy casi seguro que hace seis años jamás hubiera puesto a un muchacho de quince años que estaba leyendo un libro y que lo haya dicho o que lo dijo o lo pusiera con el mismo orgullo que lo pone ahorita. Porque eventualmente se ha ido como rompiendo esta barrera que leer no es algo ñoño y se siente como más orgullo de pertenecer como pues a una comunidad de lectores. Entonces, pasa también que la frase, la misma frase, los jóvenes no leen, siempre la escuchamos de personas adultas. O sea, yo siempre como que lo escuché lo chaco con mis profesoras de español que me decían, es que ustedes ya no leen. Es como, ¿qué es leer para usted? Porque para mí leer, o sea, para mí en mi experiencia, pues en mi experiencia, o sea, yo siento, yo considero que leer viene hasta agarrar el periódico, agarrar una novela o agarrar Facebook y leerse como tres horas. Cada quien está consumiendo contenido diferente, pero no están terminando de leer. Ahora bien, si usted me está hablando de literatura, me está diciendo que los jóvenes no leen. A García Márquez, a de la Allende, a autores que sean súper reconocidos, o que sean clásicos, exponentes en la literatura. Está bien, yo le puedo afirmar, los jóvenes no leemos clásicos, o la mayoría de los jóvenes no hemos leído clásicos a los 15, 14, 16 años. Pero también tenemos este acercamiento a la literatura juvenil, que es lo que los profesores casi no consideran a la hora de usar esta palabra. A mí me gusta demasiado la frase, porque me acuerdo que la primera vez que lo escuché, lo escuché como en una oración que decía, como los jóvenes de esta generación, o sea, la frase, los jóvenes de esta generación no leen. Existe desde antes que existieran los jóvenes de esta generación, entonces, al final, ¿cuál es la generación que no está leyendo? Yo considero que se le ha gustado. Sí, eso que estás planteando es que quienes estamos diciendo que los jóvenes, si nada más nos gusta, no leen, posiblemente si estuvimos jóvenes que no leíemos tampoco, o que la gente creía que no leía. Exacto, que la gente creía que no leía, porque es que siempre hubo la literatura. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Me gusta mucho lo que están diciendo de que actualmente, entonces, las jóvenes de esta generación se sienten orgullo, por decir, que están leyendo a la literatura de los booktubers. Y orgullo por decir, cualquiera de lo que están leyendo, ese libro que acabas de mencionar, mis citas, que es un clásico, de una autora norteamericana, normalmente hubieran dicho, ah, es un libro para jóvenes. Bueno, yo estaba en un versículo, ¿no? Exacto. Y sin embargo, ¿te sientes contento de estar leyendo? ¿Te gusta? Sí, porque yo siento como que la parte más chiva de poder leer, ahora ya como ya, ya, y creciendo al mismo tiempo, es poder darle oportunidad a esos libros, que cuando yo tenía 15 años, decía como, ah, ok, esta es una lista de 30 libros, estos se pueden leer antes, tienen que leer antes de morir, y yo leyera la lista y decía, ok, ninguna de estas me llama la atención, pero, con el paso del tiempo, y uno va creciendo, y va como queriendo ampliar sus generaciones, y es como, ok, ya me ejercito, me llama la atención, quiero saber por qué. ¿Qué está en esta lista? Y es como, siento como que es una de las problemáticas más grandes que tenemos en cuanto a la literatura, y es que no estamos conscientes que la literatura es como, como cualquier disciplina en la vida, es, es un día se está jugando como afuera, con, 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 con sus amigos fútbol, y el otro día su papá ya ve que le gusta, entonces va y lo mete en una escuelita, y después de la escuelita de ella lo mete como campeonato, si uno no se da cuenta, ya está jugando con la selección nacional, pasa con cualquier disciplina, un día me está tocando flauta a través de la escuela, al otro día el papá, el flauta normal, luego al otro día el papá le dice como, hey, no se quiere aprender a estudiar como más música, entonces ya le toca como una flauta normal, ve que le gustan los instrumentos de viento, y ya está en una banda, y al otro día ya está en una orquesta, lo mismo pasa con la literatura, si uno empezara desde pequeñito al cierto, ok, toma este cuento, si el papá le desea acercar a uno, y como pudiera, como este, este, este fomento, de ok, vamos a leernos este cuento, y después de este cuento podemos leernos Harry Potter, y después de leernos Harry Potter, y no pasemos a, a, no podemos leer los cosas de Harry Potter, los juegos de la hambre, y después de los juegos de la hambre, ya cuando sé que le gusta la literatura, ¿por qué no se lee metamorfosis? Y pasemos de metamorfosis a, a Frankenstein, y eventualmente también va creciendo, y va creciendo el interés a poder, pues, llegar a este punto, de querer leerse mujeresitas, o de querer leerse, ahí están los hombres solos, pero, si llegamos y nos queremos saltar desde ese mismo, desde todo este proceso inicial, y llegamos y le hacen metamorfosis, de una, sin haber tenido el acercamiento de cuentas, sin haber tenido el acercamiento de Harry Potter, o de juegos de la hambre, es como que de pronto yo agarre a mi hijo, y le digo, ok, vámonos a hacer audiciones, para jugar en la selección nacional, cuando no ha tenido tampoco todo ese acercamiento, que el niño exagera un poco, o sea, ¿qué está pasando? Si a uno no le gusta, ¿por qué no se obliga a hacer el torquero? Entonces, creo como que es, como que es, este camino que hemos tomado por muchos, o que nos han hecho tomar por muchos años, a mí, a ustedes, a todo el mundo, en cuanto a la literatura, y que usualmente la gente que sí, tiene este, este, como, esta disciplina, que es un lector apasionado, le encanta leer, muy rara vez es inculcado por, 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 no sé si va a sonar feo, o si es una frase generacional, pero, creo que es por, porque los profesores hacen eso, o sea, ayer me dicen, llancen eso, a jóvenes que nunca hemos leído, entonces, nosotros llegamos y decimos, ok, esto no me gusta, porque lo quiero hacer, y ahí está como este choque de, de que al final yo decidí no hacer esto, por una falta de comunicación, o porque no tuve todo el proceso para poder adentrarme a la literatura. Sí, en realidad, este, yo, no, no sé si son los profesores, porque los profesores responden a un programa, Exacto. Y el programa ubica el Consejo Superior de Educación, entonces, este, aquí todo el mundo se puede criticar tras la responsabilidad. Lo importante aquí, de lo que estás diciendo, es que hay que repensar totalmente y darle vuelto a la forma en que estamos acercando a los niños, niñas y jóvenes de la literatura. Y acercarlos a través de la literatura que sea adecuada para su edad, que tenga, que le despierte afecto, interés, curiosidad, y que ya, entonces, cuando vas por ese camino, ya puedes llegar a los clásicos. Exacto. Sí, una vez también escuché una frase que igual fue como en mi cabeza, y era como, nos quieren enseñar la fuerza de los clásicos, y nos terminan enseñando clásicos a la fuerza. Oh. Y la empecé, no lo pude terminar porque tenía 12 años, pero después, en si Jessica también, yo no considero a lies, o sea, sí los considero clásicos, a la hicieron en el país de las maravillas, a la Frank sea una maravilla, también me encantó, pero creo como que el primer clásico que dijo que sí me voy a leer un clásico Fue Frankenstein y fue como para una, para una, para una huelga que hubo, no sé, ya estaba como en el noveno, en décimo, sí, como en el 2014 tal vez, y fue una huelga que hubo un mes, y recuerdo como que cayó como al final del trimestre, entonces la profesora de español dijo, ok, lo que van a hacer es hacer un resumen de cada capítulo que tiene Frankenstein, Frankenstein tiene dos volúmenes, me explico. O sea, yo recuerdo que mis amigos estaban como a las tres de la mañana, me acuerdo, o sea, en el grupo de Whatsapp que decían como, acabo de terminar, y yo estaba como, yo apenas acuerdo como por el séptimo capítulo, lo puedo, o sea, entonces, cuando uno empieza a ver la literatura como una tarea, o como una obligación, el cuerpo inmediatamente lo pudo moquear, porque, di, estudiar es algo como que, como que, o sea, es difícil en general, es como los naturales, cuando no queremos aprender algo, y tenemos que hacerlo, porque, di, tenemos que pasar la escuela, al colegio, como, ok, no quiero hacer esto, y cuando de literatura se trata, que es una lectura, es como, no quiero hacer esto, y esto tampoco quiero que yo lo haga, estoy seguro que no quiero que yo lo lea. Entonces, es súper difícil, y ¿cómo termina la historia? Al final, como que tenemos que, o sea, al final, buscamos los resúmenes en internet, en el que encuentres vago, o en el que encuentres vago, o en el que encuentres en Wikipedia, entonces, tenemos como una lista de literatura que al final no vamos a leer, o sea, yo no sé cuántas veces, pero sí me gustaría como saber en algún punto de la vida, cuántos de nosotros terminamos todos los libros que teníamos que leer en el colegio y después cuándo fue que decidimos sí leerlos de verdad fue súper chido me resuena mucho con mi con una experiencia personal yo tenía que leer la guía y en el colegio no es tan difícil yo sé tantos nombres tanta guerra y no pude salí muy mal después de unos años la retomé y me enamoré profundamente es uno de mis favoritos es esa evolución yo había escuchado el colegio se me equivocó pero creo que al principio leíamos lo que hubo en el colegio y la escuela o la futura en el colegio porque era como el primer libro de la historia que nos traía como todos los espacios literarios y podíamos la primera novela y me dio al español claro de hecho hay una teoría que dice como que había otra novela que era como un conjunto de historias que se juntaba de supuesto dejamos más recomendación para que yo pueda estudiar más de eso había escuchado que había otra novela un poco más pero nos enseñan eso porque Don Quijote traía todo este todo este todo esto todo lo que uno necesita aprender en cuanto al análisis literario pero ahorita todos los libros están en todo ese mismo contenido todos los libros que podemos encontrar lo que encontramos en Don Quijote tal vez no de la misma manera ni de la forma más rica pero si al fin y al cabo lo que queremos es aprender a analizar todos esos espacios y poder hacer un análisis literario muy rico porque no lo podemos hacer con algo que realmente queramos leer y tal vez un poquito más corto porque Don Quijote o sea le llega como un chiquito de séptimo con Don Quijote o sea inclusive ilustrado y usted se persigue y dice Dios yo no sé quién se va a comer aquí ahorita es difícil entonces es como esas pequeñas alternativas que se pueden buscar para poder empezar la abertura y es ahí porque al fin y al cabo si no tenemos todo este proceso si nos pegamos un poquito al joven de esta generación que pasa 100% conectado es que digamos al menos más del 93% de los usuarios tienen como están en el rango conectividad en Costa Rica significa que todo el mundo al menos una vez al día entra al internet y en cuanto a los jóvenes que viven en las redes sociales Booktube viene a plantear la solución de eso si no se quiere acercar a la literatura adaptemos la literatura a usted y digamos si de esta manera se puede se puede como redireccionar o se puede crear interés en cuanto a los libros y es ahí donde no hay un dicho que dice como como si yo no si la montaña no viene a mí a Mahoma ¿cómo se dice? si la montaña no va a Mahoma a Mahoma a Mahoma a Mahoma exacto lo mismo si ya el joven no viene a la literatura que la literatura vaya al joven y por qué no de personas que realmente le encantan ver entonces digamos creo como que yo siempre he sido como un fiel creyente de que no hay cosa más más veraz es veraz claro que la publicidad testimonial que es la que es 100% real y le están hablando a alguien que vivió con hechos entonces cuando cuando es alguien que por cuenta propia simplemente que está hablando de Stephen King y lo está hablando con un amor súper grande y eso se siente y todo comunica entonces realmente hace como ok si este muchacho está disfrutando de eso es porque realmente se presta para disfrutarse entonces ¿por qué no intentarlo? esa es la parte chiva de él y te voy a hacer una pregunta Leina nosotros aquí en la universidad puede ser que leamos literatura y que nuestros estudiantes tengan que leer literatura pero también tienen que leer libros de texto sobre disciplina ¿vos crees que se pueda hacer como un booktube un poquito más académico? yo creo que ahorita todo se puede sí hace poquito antes de prescribir eso antes de hace poquito descubrí que bueno booktube es como el personaje que habla con videos en youtube nace ahí aparte en 5x donde ya te puedo estar en las redes sociales también están como los insta bloggers o tal gente que usa instagram hace poquito descubrí que hay gente que se dedica a hacer study programs entonces son cuentas en instagram para estudiar entonces traen diseños hechos a mano en sus bullet journals en notas entonces dicen como ok este es el temario de todo este film entonces uno puede estudiarlo desde instagram es súper loco porque no sé cuántas cien mil personas hay cuentas súper famosas que se dedican a simplemente hacer contenido de estudio en instagram igual pasa youtube hay gente que se dedica a hacer solo contenido de académico julio profe es como wow y con respecto a la literatura académica en booktube yo he aprendido demasiado en public con gente que se dedica a hacer videos reseñas de libros entonces es como que yo me voy a parar y le voy a hablar a usted de lo que yo leí pero más allá de eso poniendo una cámara y decir ok a continuación les voy a resumir que es lo que dice Kotler en su libro es decir ok esto fue lo que yo aprendí de Kotler en su libro esto fue lo que Kotler a mí me enseñó y esto es lo que yo voy a utilizar en mi vida según Kotler yo soy el que decide cuál es la parte que yo creo que le da beneficio y enriquece el libro y hace que Kotler sea Kotler y lo comunico entonces es llegar y decir ok ahora vamos a hablar de este libro pero vamos a hablar de cómo hacer un buen pitch entonces a partir de ahí estas son las claves que les están dando y eso es como hacer un resumen de una manera un poco más interactiva y buscar una manera de no simplemente hacer pues parar enfrente de la cámara y decir lo que un resumen puede decir que al final eso es como 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 lo que se puede encontrar en cualquier página es hacerlo más personal y repetir lo que hacemos en un filmenular otra cosa que me parece importante también con esto de YouTube es que no solo hacer algunas recomendaciones de libros para la persona sino que los mismos estudiantes hagan el contenido ¿verdad? sobre un libro de texto o sobre un libro literario o sobre un contenido ¿verdad? pero que sea el mismo estudiante el que haga el contenido el que produzca el contenido que es un poco lo que estabas planteando exacto digamos a mi me encanta demasiado como 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 recuerdo que pensaron en el colegio cuando ya empecé a ver los libros literarios y el romanticismo fue uno de mis favoritos entonces recuerdo como que en ese momento me metí a internet y había visto videos de gente que solo se paraba y pues hacían tareas en efecto pues puestas por el colegio y su tarea era como elegir un libro cualquiera de una época del romanticismo y reseñarlo es decir por qué ese libro calza con las características del romanticismo o como que de pronto estamos viendo tipos de narradores entonces como que cada chico tenga la oportunidad de elegir un narrador o sea que le guste reseñar un libro con respecto a un narrador protagonista pero que su reseña se base en las características del narrador protagonista con el libro que está reseñando es más que todo dar la oportunidad de poder aprender aplicado a sus gustos y no te necesita como decías antes muchísima tecnología muy sofisticada no yo empecé con Movie Maker y Movie Maker es una cosa que está en todas las computadoras que tenga Windows y a partir de ahí yo fui buscando y fui buscando y fui buscando y ahorita ya como me siento como súper bien en la pero pasé como por 50 programas o sea la transición de como a los 14 a los 17 pero cuando alguien quiera hacer videos yo simplemente le digo como di, agarree su celular y descargue su firmware o sea cualquier aplicación de su celular usted lo puede editar o sea creo que todas las herramientas nosotros las tenemos en nuestro celular entonces eso es como un inicio chiva para saber si a usted le gusta o si no le gusta porque capaz usted le dice a su mamá yo quiero hacer videos y entonces me compro una cámara y además hacerme colores al final eso no hará a mí entonces como entonces porque empezando de poquito a poco y luego yo damos cuenta como que es lo que sí me gusta y para dónde me quiero guiar y al final lo que no me gustaba era hacer como videos pero me encantó tomar fotos y a partir de ahí hacer el mismo contenido pero con fotos todo está como disponible yo siempre recomiendo como las aplicaciones que ya trae el celular y y bajarse a un programa en internet que sea gratis y a partir de ahí ver como como se va si quiere ir haciendo como más cosas en internet todo se puede en realidad o sea es increíble todo se puede una cosa importante es que has hablado en otras ocasiones de una comunidad de youtubers ¿existe en conseguir una comunidad de youtubers existe en el mundo en latinoamerica? existe en el mundo hay youtubers hasta en china no creo que en china no porque ellos no tienen youtube no sé seguro pero pero si ya vemos muchos youtubers por todo por todo por todo el mundo si tuvieron la oportunidad de ver TEDx les explico un poquito y si no pues booktube empezó en estados unidos después de estados unidos venieron los países hispanohablantes España y México que son como las dos contextos más grandes del internet español a raíz de eso como ya después siguió Colombia Argentina Chile en Costa Rica llegamos como en el 2014 unos años después de todo esto y y a partir de ahí como que empezamos poquito a poco yo fui el cuarto integrante lo que era como booktube Costa Rica pero en ese momento solo éramos con gente que hacemos videos pero como que un día fue como hey yo también soy de Costa Rica y yo fue como hey yo también soy de Costa Rica hey porque no nos podemos ver con un día X en San José y yo recuerdo que quizá yo yo era chiquito de no sé 16 años así es un chiquito yo tenía 16 años y vivía a mi mom entonces era como no puedo hacer eso recuerdo como que a los 17 cuando no había ya había como que todo iba a ser ok para que esa no sé si tenía la oportunidad y viní a poner una feria de libro entonces fue como ya como que nos fuimos acercando más fuimos como hey yo puedo relacionar lo que yo hago con lo que usted hace aunque sea como 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 temáticas diferentes y y hacer algo chiva entonces a partir de ahí como que fuimos creciendo y como que más gente nos empezó a ver entonces como que otra gente como que al principio seamos como vamos a hacer una reunión en la librería internacional para que llegue entonces llegábamos y de pronto teníamos no sé a 15 participantes y al día siguiente ya veíamos como que de los 15 de otros decían como hey llega aquí se hace videos o hey super chido entonces decíamos otra reunión y llegábamos ahora 20 y esos 23 ya volvían a ser uno veía como que ya le comentaban hey me acabaría el canal porque me gustó y eventualmente como que ha ido creciendo entonces lo que hicimos fue como las 10 personas como que empezamos al principio creamos el colectivo entonces somos como los encargados de pues hacer eventos hacer contacto con la feria internacional con la feria internacional del libro con el ministerio con la cámara del libro el ministerio de cultura poder estar viendo en que puntos en que espacios hay como oportunidades para poder pues exponer a la comunidad y al mismo tiempo crear como más participación de parte de las personas que no conocen que es Booktip entonces creo como que es una evolución que con los años ha tenido como un resultado súper lindo porque digamos recuerdo que para esta feria de dólares de año llegaron como 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 30 personas que eran como únicamente creadores de contenido en diferentes redes sociales entonces si se ha ido como creciendo y si se ha ido expandiendo y a la gente le gusta es como yo lo veo súper normal o sea yo decía como yo esto lo veo súper normal prepararme y hablar de libros pero hay gente como que llega y fue súper chistoso porque después del TEDx hubo una señal y el wow es demasiado loco es demasiado chiva y yo estaba como sí sí entonces como que algo que nosotros veíamos súper normal para otras personas y como que les resulta súper súper innovador y eso es demasiado chivo porque porque eso significa que no no nos tenemos que parar de mover y que es algo que probablemente siga como para los lados un poquito más chivas más largos y más lindos hay una edad máxima para ingresar a la comunidad pero digamos si yo quiero ingresar y ese contenido ¿qué es? digamos ahorita lo más chiva es como ver que mucha gente en los encuentros porque uno comprende demasiado cuando hace como hey nos vamos a ver tal lugar para que llegue es como la gente nos pregunta hey literatura para bebés entonces es como wow no quedan considerados para bebés para chiquitos hey si el chiquito no aprende a leer ¿qué tal comienza? porque no oye eso como para poder leer y es como ah bueno está bien pero luego llegan otras personas que dicen como hey yo tengo 43 años ¿puedo hacer videos? se puede hacerlos se puede hacer y es súper más súper más lindo porque entonces tenemos la perspectiva no sé de mujercitas desde alguien que tiene 20 años y desde alguien que tiene 40 años entonces a partir de eso se crea como el espacio de discusión y podemos comenzar a hablarlo y podemos discutirlo y es como como lo más genial ver como que al principio era como un espacio creado por los jóvenes donde poco a poco se han ido pues ahí incrementando el número de personas más adultas hace poquito hace poquito no como el año pasado descubrimos a una muchacha se llama Valentina que tiene un canal que se llama El Llevo Valentina ¿Costa Rica? no ella es de México y ella ella es mamá ella tiene creo que dos tres hijos y distribuye su vida para crear videos de libros así y es súper chiva aquí en Costa Rica hay un hay muchacho que tiene creo como que 35 es profesor en la UCL de literatura también y hace videos de libros y es demasiado genial y a partir de eso se han ido como yo creo él se llama Alfie y a partir de Alfie yo creo como que más gente se ha ido como animando a ok yo tengo 40 yo quiero hacerlo también yo tengo 37 voy por eso entonces es demasiado chido ver como el mismo espacio de Booktube ha logrado como empoderar a las demás personas para que también tengan el valor de decir si ellos pueden yo también puedo hacerlo pierdo más si no lo hago muchísimas gracias que viniste aquí a conversar conmigo y a compartir este mensaje que creo que es un mensaje de mucha esperanza de mucho rescate de la literatura en general pero de la lectura más allá que solo la literatura muchas gracias gracias a ustedes y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de disrupciones diálogos sobre dos presencia busquen en youtube el video de Lehner de TEDx pura vida ed del 2019 para que abunden un poco más en este hermoso mensaje que nos trajo hoy nos vemos en 15 días en 15 días y nos vemos en 15 días y nos vemos